Andrea Molina, coméntanos por favor qué está sucediendo aquí en el recreo. Hola, ¿qué tal? Sí, buenos días. Bueno, hoy justo estamos festejando el Día de la Familia, que bueno, debido a actividades de la institución lo retrasamos un poquito y bueno, mañana tenemos una capacitación, entonces lo dejamos para el día de hoy. Así que bueno, muy lindo, estamos compartiendo con toda la familia, con los chicos, en un espacio que bueno, si me permitís agradecer a la gente de acá del recreo, al señor Ariel Torres y la señora Rita Santarelli, que bueno, tuvieron la gentileza de prestarnos este predio para poder compartir un espacio de integración al aire libre, sobre todo eso, así que bueno, muy felices de poder estar acá. Disfrutando con los chicos. Y disfrutando con los nenes y con la familia, porque bueno, es una de las formas que tenemos para conocernos más, para comunicarnos, para interactuar, y sobre todo, bueno, para también ser parte de la familia de los chicos. Contanos más o menos a qué hora han venido, hasta qué hora van a estar y más allá de los juegos, qué otras actividades previstas tienen. Nosotros vinimos hoy a las 10 de la mañana, comenzamos con un desayuno, con mate, bueno, mate cocido para los chicos, compartiendo cosas dulces que se trajo, todo el mundo ha colaborado, así que todos trajeron. Y después, bueno, un almuerzo que va a ser una choriciada, y bueno, hay pollo al horno que hemos traído, ya cocinado, como para que, bueno, los nenes más chiquitos, los que no pueden comer chorizo, porque por ahí les hace mal, compartir también esa comida. Están ambos turnos, ¿cierto? Mañana y tarde. Y nosotros es una jornada completa, así que estamos de todas las salitas, y bien hay papás que hoy no han podido estar por diferentes razones o por cuestiones laborales, bueno, la mayoría está hoy acá. Bueno, muchas gracias, Andrea. Bueno, sabes que antes que nada quería por ahí agradecer a la Secretaría de Gobierno y Desarrollo Ciudad, y a la Subsecretaría también, porque bueno, gracias a ellos hoy estamos acá, porque no teníamos otra posibilidad o no hay otro lugar de espacio libre como para estar, así que bueno.